En mi entero viaje a estas tierras tuve la claridad de que pronto volvería. Puede que tanta claridad como el agua que da vida a boñar. De lo que sí estoy seguro es de que cuando te permites fluir como el agua, las cosas suceden. ¡Gracias! Hay tantas maneras de vivir como personas y cada uno vive a su manera y todas están bien. Lo que pasa es que socialmente es fácil juzgar a cómo viven los demás o sorprendernos de la manera en la que otros viven. Entonces me emocionó vuestra historia, lo poco que me pudisteis contar aquí en ese café, que recuerdo que salía así como el vapor y todo, hacía mucho frío. Y me gustaría poder transmitir un poco a la gente cuál es vuestra historia, lo que queráis contar. Es decir, qué hacéis aquí, cuándo habéis venido, quiénes sois y en todas estas preguntas lo que os apetezca contar, claro. Bueno, compré la finca hace 17 años o así, y lo compré para hacer un festival de música, de arte, de cosas así, cosas interesantes. Y buscamos por dos meses una finca por esta zona y como no hay muchas fincas que no son muy inclinadas, llegamos aquí. Claro. Y estuvimos antes en los picos y muy bonito, pero menos posibilidades de hacer cosas así. Entonces, encontrémos a Boñar y gente muy buena, gente que nos ayuda mucho y comprémos la finca, hicimos un festival y luego no era mi plan de vivir aquí siempre, pero aquí estamos. Yo siempre he tenido la idea de compartir este sitio tan bonito con otra gente para que ellas puedan conocer otra forma de vivir, construir otras cosas como las cosas que hemos construido son de forma natural, usando cosas que no usan mucho, de barro, de bandera, cosas antiguas, reciclando muchas cosas. Y siempre, siempre era mi plan, mi idea de hacer algo de este tema de ecología. Esta forma de vivir, tú ya la conoces desde hace más de 17 años, ¿no? Sí, desde pequeño, desde mi madre trabajó mucho en este, toda su vida. Todas mis memorias principales eran reciclando cosas, cosas contra el sistema, cosas tecnológicas. O sea, vivir un poco más en consonancia con el planeta, más consciente. Sí, sí. Entonces, siempre he intentado vivir un poco más así y aquí es más posible. ¿Y qué cosas se pierden cuando uno toma una decisión de vivir así? Entiendo que siempre se gana más, por eso uno decide vivir así, ¿no? Bueno, no es fácil, es mucho trabajo. Es una decisión importante. Sí, yo no sabía cuánto trabajo va a estar. Siempre hay algo a hacer, siempre estamos construyendo o reparando o haciendo la huerta. No tenemos luz normal, solo tenemos solar. Entonces, si no hay sol por una semana, no tenemos mucha luz y tenemos que mirar qué consumimos. Claro, todo lo que haces en el día a día depende de la luz, del frío. Porque claro, yo cuando estuve aquí, hombre, hacía frío, pero no había nieve todavía. Pero me contabais que hay veces que aquí la nieve llega… Sí, hasta aquí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Para él no hay problema. Tú no dices frío. Para mí más problema. Sí, la nieve me gusta, pero si tienes que escapar, si estás así, es difícil. ¿Eso cómo te hace planificar, por ejemplo, el tema de comer? Bueno, hay cosas que cultiváis vosotros, ¿no? Sí. Sí. Sí, cultivamos mucho, pero aquí es difícil porque estamos muy altos y la temporada es muy corta y la tierra es muy mala y no hay tanta agua. Pero cultivamos bastante y usamos como sistemas antiguos para guardar lo que sobra. y hacemos… no sé la palabra… preservas, no sé… Sí, bueno, cultiváis de una manera ecológica, ¿no? Sí. Para preservar el ecosistema. Me imagino que te refieres a eso. Sí. ¿Cómo es vuestro día a día, ahora en verano, por ejemplo? Sí, depende de lo que estamos haciendo. Ahora estamos todavía terminando este, la cocina y la casa. Entonces siempre hay… Estáis en construcción. Sí. Sí, siempre hay cosas a hacer. No. 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 No, no. 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 Yo trabajo por internet también, solo tengo mi trabajo normal, que tengo que hacer. Te dedicas al desarrollo personal. Sí. Antes estuve trabajando en Inglaterra, viviendo aquí, volviendo a Inglaterra. Trabajar cada dos meses o cada mes para trabajar un poco, ahora es mucho mejor trabajar por internet. No tengo que viajar tanto, también es más ecológico. Si tienes una mentalidad de ecología, de equilibrio con el entorno, cuando trabajas online, si no trabajas con equilibrio también te puede hacer perder un poco el norte, ¿no? En el sentido de que, claro, no hay horarios, no hay... A mí me gusta más trabajar por internet que viajar tanto. Claro. Hago clases de pilates y yoga y cosas así, pero también trabajo con personas... Sí. Un proceso de coaching. Como coaching de bienestar y ayudando principalmente mujeres de mi edad con menopausia y cosas así. Cómo estar más feliz y más sano. A mí me apasionan las bicicletas. Entonces, me gustaría que me ayudaras a contar ese cambio que hace él de trabajar... ¿Quién quiere preguntarte? Trabajar en Cannondale o trabajar en el tema de bicicletas y cómo tomas la decisión de vivir de una manera diferente a la que vivías. No hay problema. Mi trabajo en Inglaterra, bicicletas muy especial. 30 años, no más. Bueno, yo quiero trabajo diferente. No necesito más dinero aquí. Muchos, muchos trabajos. Diez horas en diez, no hay problema. Es bueno. Pero haces lo que te gusta. Él ha llegado aquí para mí. Era su misión. Sí. Es diferente, un trabajo diferente, diferente, diferente. Y además veo, porque supongo que esto lo fuiste haciendo aprendiendo a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces es súper motivador, ¿no? No. Siempre que haces algo nuevo... No sabía nada de... de nada. De construir, de... no. La primera noche que duermes en él, que haces como un cambio, decir, hostia, pues ahora voy a dormir en un autobús. Supongo que tu cabeza entre que se adapta a eso, aunque sea una decisión propia, ¿no? Bueno, antes teníamos una forgoneta más pequeña. Ah. El autobús... No fue un cambio de importancia, ¿no? Solo mucho más espacio. Mucho más espacio. Claro. Más difícil conducir. Claro. Bueno, este autobús... cuéntame la historia del autobús. La historia. Además de que sea muy bonito. Ah. Antes... Antes... Antes que lo compremos era una obra de arte bastante famosa. ¿En serio? Sí. Era en el Guggenheim, afuera del Guggenheim. Un artista se llama Nils Norman, lo hace para... cosas parecidas a que quiero promover era para promover ecológica, cosas ecológicas de permacultura, de... estos temas. Y fue a... muchos festivales de arte en Europa, hace un gira de Europa. Y dentro tenía... por atrás había plantas de las zonas donde estaba. En el medio una biblioteca, donde tenemos la cocina, como oficina donde puedes sentar y leer los libros. Bueno, no sé mucho más. Hasta... hasta que veo el documental... Bueno, cuando lo veo voy a aprender la historia antes, porque... Nunca lo vi como era. Solo lo vi después. Lo encontramos en... cerca de Cambridge, en Inglaterra. Y era casi abandonado. Esto era una obra de arte en el Guggenheim, aquí al lado, más o menos. Y después tú descubres la historia y te lo encuentras... En Inglaterra. Era un museo muy famoso de Cambridge, ha comisionado a Nils Norman, la artista, para hacer algo. Pero él... ha hecho el autobús, no, pero ha organizado... Sí, bueno, sí. Lo ha utilizado como base para crear su arte, como si fuese un lienzo. Tiene la gira de Guggenheim, un festival en Venice, muchos sitios de que... no sé dónde. Y luego... no saben qué hacer. No pueden ponerlo en una galería. ¿Qué hacen con un autobús? Entonces estaba en un centro de arte cerca de Cambridge. Y... visitamos este sitio un día y lo encontremos. Pensamos que... O sea, era para ti. Era para vosotros. Sí. Estuvimos buscando algo más grande que la furgoneta que teníamos. Pero hemos decidido que no queremos algo tan grande. Algo un poco más grande que teníamos, pero no tan grande. Pero este ya tenía el sistema solar, tiene... no, era perfecto. Y... solo cuatro mil libros era. Y el sistema solar... vale. Sí, pero... y traerlo aquí funcionaba. ¿Vinisteis en él? Sí, sí. Ah, ¿vinisteis en él? Sí, sí. Funcionaba perfectamente. Viajamos... viajamos mucho. ¿Y Europa? Sí, en él estuvimos en Alemania, en casi toda Europa. Viajamos mucho en él en principio. Y trabajamos en festivales como el BOOM. ¿Conoces el BOOM en Portugal? Es un festival muy grande de música en Portugal. Y ellos también usan mucho solar... luz solar. Y en principio no saben mucho y no tienen mucho. Entonces fuimos ahí para... Ayudar con apoyo. Como un generador enorme. Hicimos cosas allí cada año. Y... Muchos festivales en España, en Portugal, en Alemania... Inglaterra. 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 Viajamos mucho en allá. Y... Tengo dos hijas y... Ahora son enormes, son treinta y veinticinco. Pero cuando eran pequeños viajamos todos. Ellos... Ellos tienen su habitación... O sea... Estoy... Estoy... Al final... O sea que... No sé... Bueno... Me quedo como sin palabras, ¿no? Increíble. So... Ha tenido una vida largo antes que quedar aquí. A mí me da pena que no mueve ahora. Pero no quiero conducirlo. Claro. Y para bajar aquí es difícil. ¿Cómo os planteáis la vida en los siguientes cinco años? Ah... Bueno... Yo quiero terminar la casa. Eso es solo que quiero. Terminar la casa. Tú no tienes problema con el frío. Casa... Casa... Cocina... Ducha... Más... 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 Yo? Mañana. Dos, tres más años. Más o menos. Tú quieres terminar la casa? Te sentirías más cómoda ya aquí, pero vuestro plan es estar aquí. Sí. Sí. Viajar cuando podáis a donde tengáis que ir? Sí. Quiero volver a Inglaterra más. Más. Después de los últimos dos años de estar castigada aquí. Claro. Pero... Hecho de menos mi familia, pero prefiero que ellos puedan venir aquí. Claro. Ah, bueno, claro. También sería una manera de que puedan estar... Bueno... Más privacidad y todo esto. Claro. Si quisiera contar una historia de alguien que es diferente, creo que no tengo nada más que contar. Pues... No sé. Cheers. Sofinito. Sofinito. Existen tantas maneras de vivir como me pueda imaginar. Nuevamente el viaje me ha permitido ampliar mi campo de visión. Siento que he ajustado en exceso mi vida a un guión. Un guión que me han vendido y que yo también he comprado. Creo que todos somos capaces y responsables de escribir nuestro propio guión.